No te la gastes. Queremos que quede muy claro que no se ha hecho la justicia, ni siquiera se han detenido la mitad de los asesinos, que desde ese cerro dispararon cienes, si no es que miles de veces, a mi prima y a sus niñitos, y que vengan y que se quieran apropiar de esta masacre, diciendo que lo hacen en honor a las víctimas por una carretera que están haciendo, utilizan nuestro dolor y nuestra tragedia para hacer política, y no nos dan un gramo de justicia. Nos dan un tramo de carretera y ni un gramo... Ni una persona ha sido sentenciada por este crimen. Parece ser que a lo mejor es bien, no, 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 no. Pero vinculados a un proceso, ¿cuántos hablan? Hay 31 hasta ahorita. en la misma carpeta, pero hay 7 por homicidio y 24 por delincenzo de homicidio. El otro día estuvimos hablando y nos dijeron, como que 250 años les quitaron a mi hija y a mi nieto y lo quieren pagar con 6 años. Y me regañaron que ando robando patas con los postes dicen que ellos nomás están siendo vinculados a procesos con la acusación de delincuencia organizada, no de homicidio. Decir que es delincuencia organizada es parecido a decir que es propiedad de la nación. Significa que no nos pertenece a nadie, que le pertenece a puros criminales. Como el petróleo y la nación y la electricidad. Bueno, la justicia, digo, hablar de delincuencia organizada donde el único ofendido es el gobierno, pues entonces ¿para qué nos mencionan a nosotros? Porque utilizan nuestro olor, nuestra tragedia. Ese es mi coraje. ¿Cómo? Aquí estamos, vamos a avanzar ahorita a ver qué relajo hay allá. No dejen morirse la lumbre y ahorita, pum, ya la entendiste. ¿Esperen que lo reciba el presidente? No, no tiene por qué recibirnos, hace un acto público, yo vengo a ver si es cierto. Y luego de ahí nos vamos a ir a ver si es cierto que se acaba la carretera, porque todo lo deja a vapor y todo lo deja mal hecho y se le caen las bardas de los parteles de la Guardia Nacional. ¿Pero por qué está aquí por cuarta vez López Obrador? Parece otro badiguarato, no sé qué. Badiraguato. Es importante también decir que, que Durazo es de Bavispe, es de aquí. Y...